El Espíritu Santo Pues los dos sentimos mutuo amor profundo Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo Para amarnos, para besarnos Como novios nos deseamos y hasta a veces sin motivo Sin razón nos enojamos Somos novios Mantenemos un cariño limpio y puro Como todos procuramos el momento más oscuro Para hablarnos, para darnos El más dulce de los besos Sin recordar de qué colores son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios Mantenemos un cariño limpio y puro Nos amamos Nos besamos Como novios Nos deseamos y hasta a veces sin motivo Y sin razón nos enojamos Somos novios Somos novios Mantenemos un cariño limpio y puro Como todos Como todos procuramos el momento más oscuro Para hablarnos Para hablarnos, para darnos Para darnos el más dulce de los besos Y recordar de qué colores son los cerezos Y recordarte de qué colores son los cerezos Que colores son los cerezos Que colores son los cerezos Y recordar de qué colores son los cerezos